Desde que soy pequeño me han enseñado que comer cuantas más veces al día siempre era mejor Pero recientemente he estado investigando muchos artículos científicos y he visto que en cuanto a la salud se refiere, está habiendo una tendencia no a comer más, sino a comer menos Que es más positivo para tu cuerpo comer menos veces al día que más veces Y como siempre, para saber si esto es real o no, durante esta semana he estado comiendo simplemente una vez al día Y si hacemos los cálculos de la cantidad de horas que es sin comer estar simplemente comiendo una vez al día durante 7 días contando un ayuno de 23 horas que es aproximadamente lo que se hace 23 por 7 da una cantidad de 161 horas Es decir, en principio deberíamos pasar hambre, ¿o no? Además iba a ser complicado porque no simplemente íbamos a estar en casa pudiendo controlar la rutina y pudiendo controlar las comidas que hacíamos sino que a mitad de semana he tenido que marcharme de viaje, de vacaciones, con amigos por los montes de Italia y obviamente iba a haber muchas tentaciones a las que tenía que decir que no por culpa de este reto Primer día, fijaros chicos, la verdad que es Domingo 13 a las 7 y 36 de la mañana Empezamos el primer día de este ayuno de 24 horas Vamos a ver si es posible, vamos a ver cómo me siento vamos a ver si es mejor o peor para mi salud He estado mirando vídeos y no quiero haceros spoiler Me ha sorprendido mucho lo que he investigado pero así como siempre me gusta mucho probarlo yo y ver qué tal, qué tal se siente Así que nada, se esperan grandes etapas de ayuno, grandes etapas de no comer y de momento voy a empezar el día y vamos a tomar un poquito de café solo y vamos a correr, vamos a correr seguramente 9 kilómetros en tantas de 3 y vamos a seguir moviendo las piernas Sin la cámara son 85.8 kilos los que peso y este es mi aspecto, vale Tengo ganas de ver, a ver qué tal después de esta semana si ha habido algún progreso o si ha habido alguna mejora O sea, estoy en un peso en el que estoy muy cómodo me gusta mucho cómo estoy físicamente Obviamente sé que mi peso ideal sería en 82, 81 80 kilos incluso es decir, 5 kilos menos pero me gusta verme grande, me veo bien a un punto de definición pero sé que podemos pasar cosas muy chulas después de este reto así que vamos a ver 85.8 kilos empezamos la semana así que, listo vamos a comer poco vamos a movernos mucho y a ver qué es lo que ocurre esta semana Let's go Vale, pasen un entrecot, por favor Bueno, nos han traído la comida están los jarretes para la señora y aquí he pedido yo un entrecot con un poco de guarnición esto va a ser un tema que va a suceder este reto mucho y es contextos sociales mi vida, sabéis que no para hago un montón de viajes y poder mantener este reto en el cual solo puedo comer una vez al día va a costar entonces, ¿cómo lo voy a solucionar? siempre que pueda intentaré comer lo máximo posible en casa porque en una comida tengo que agrupar todo lo que necesito pero obviamente prefiero comer de menos a comer de más y en segundo lugar lo que voy a hacer siempre es asegurarme de que la proteína es suficiente porque va a costar mucho comer toda la proteína que necesito en una sola comida entonces, siempre en cada comida me voy a llevar un batido de proteínas para que sea como el postre en el cual yo pues ahí termino de ingerir más proteínas que de las que pueda aún así siempre tomo decisiones en base a eso de primero hemos comido una ensalada y de segundo un trozo de carne así que eso es un poco el plan y a ver qué tal me siento mira chavales, mirad quién tengo aquí aquí os presento a mi amigo Alejandro y siempre me alegra mucho verle porque me acuerdo mucho de joder, muchas veces de donde vengo del colegio en el que venía y de todo eso ya que lo quería presentar para que quedara el registro en el canal estamos entrenando ¿estás preparado para entrenar o no? si que el cabrón a meterle duro cabrón va fuerte y fuerte venga, vetele que te grabo a los dominados lo bueno de hacer ayuno de 7 días de 24 horas es que no puedo comer nada y se me hace mucho más fácil decir que no a todas esas maravillas de croissants y de bollos y tal que hay en el mostrador así que bueno ahí hay siempre un lado bueno vamos a tomarnos el café para por la mañana vale chicos vamos a hacer una comida como veis la comida de hoy que va a ser carne picada vale, de vacuno con pimiento rojo pimiento verde cebolla y vamos a hacerlo en formato de que a mi me gusta mucho comérmelo en formato de fajitas ya sabéis que México siempre está en mi corazón luego corto unos cherries le echo un poco de unas hojas de espinaca y monto los tacos eh, Alex ¿estás preparado, tío? yo estoy preparado ¿sí? tengo hambre vamos a comer joder, que bueno, por favor no por cierto, chicos no os he dicho nada pero ahora peso 84,11 o sea, he bajado un kilo y medio desde ayer solo en un día supongo que ahora también hay parte de la hora en la que me he pesado que ayer me pesé por la tarde no sé pero bueno, yo sí que me toco más fino y a ver cómo acabamos la siguiente semana a ver cómo evolucionamos día tras día bueno, final del día 2 vamos a dormir ya y sinceramente os prometo que esto es de las mejores cosas que noto de este reto el irme a la cama con el estómago tan vacío lo noto muchísimo mañana toca grabar podcast mañana toca hacer muchas cosas en principio no voy a tener mucho hambre el hambre no está siendo un problema está siendo más el problema el que a mí me gusta mucho comer me apetece tomar un café con leche a mitad de tarde esas cosas pero realmente por lo que es el hambre no tengo sí que es verdad que también el hecho de poner la comida grande a mitad del día me hace perder bastante energía me hace como estar con una digestión grande eso me fastidia creo que lo más eficiente sería mover un poco más a las 6-7 de la tarde últimas horas de luz pero bueno independientemente de eso el que pase tanto tiempo desde la última comida hasta que me voy a dormir no sé es como que noto me noto mucho más ligero ¿sabes? ahora cuando llego a la cama y no sé si se nota luego la calidad del descanso o no pero bueno vamos a dormir estoy bastante reventado y mañana te cuento a ver qué tal he descansado vamos a por el día 3 día 3 se me ocurrió la idea de poder preguntarle a alguno de mis amigos expertos acerca de qué opina de este OMAD este One Meal A Day y se me ocurrió la idea de preguntárselo a Marcos Vázquez me han mandado un audio de dos minutos vamos a escucharlo juntos a ver qué es la opinión cuál es la opinión que tiene él acerca de todo esto y qué claves podemos sacar acerca de este protocolo vamos a ver ¿qué tal Sergio? a ver sobre el protocolo OMAD de One Meal A Day o una comida al día tengo sentimientos encontrados yo lo probé un par de veces y tiene sin duda beneficios por ejemplo si estás intentando bajar de peso tienes poco tiempo y no quieres complicarte mucho la vida pues es una forma válida de comer que además del ahorro de tiempo pues puede aportar ciertos beneficios estás por ejemplo aumentando la ventana de ayuno es como un enfoque de ayuno intermitente de 23.1 donde ayunas cada día por 23 horas y limitas la ventana de alimentación a una hora o lo que tardes en comer y se ha visto que esto puede aumentar procesos de regeneración como la autofagia que es una especie de sistema de reciclaje celular pero es verdad que el protocolo OMAD tiene también inconvenientes por ejemplo si haces bastante actividad física bastante ejercicio y necesitas por tanto muchas calorías pues te va a ser muy difícil ingerir suficiente energía en una sola comida o sea yo por ejemplo terminaba super lleno cuando probé este protocolo y eso que estaba en fase de definición es decir comiendo poco no comía más 2200, 2300 calorías que es poco para alguien que hace ejercicio y además se ha visto que nuestro cuerpo usa mejor la proteína de la comida si la dividimos en varias tomas idealmente al menos dos incluso tres podría ser lo óptimo y hay varios estudios que indican que la síntesis de proteína es decir la construcción de nueva masa muscular de nuevo músculo es un poco menor si concentramos toda la proteína en una sola ingesta a ver es verdad esta diferencia no es muy grande y que nuestro cuerpo tiene mucha flexibilidad pero si el objetivo principal es ganar más músculo es mejor hacer más de una comida o más de una ingesta al día en cualquier caso no es nada peligroso como algunos opinan y yo soy 100% partidario de probar distintos enfoques de experimentar y finalmente adaptar tus hábitos a lo que mejor te funcione a lo que mejor cuadre con tu estilo de vida y objetivos principales en cada momento así que nada ánimo con la prueba y con ganas de ver tu vídeo un abrazo ahí está Marcos muchísimas gracias desde aquí tenéis las redes de él en la descripción y lo que ha opinado él es algo que yo ya estaba viendo a medida que iba investigando acerca del tema iba viendo estudios y es que claramente el protocolo es muy bueno para tu estilo de vida para tu rutina para tu productividad pero a nivel salud a nivel científico a nivel asimilación de proteínas cantidad de calorías mejora en el gimnasio etcétera a lo mejor no es el mejor protocolo sí que es verdad que pese a por ejemplo ya haber estado en movimiento muchísimo haber entrenado y todo eso comer una vez al día me ha sido realmente cómodo porque solo tengo que estar una vez sentado haciendo la ingesta de la comida es verdad que a lo mejor si yo quiero meter toda la cantidad de proteína o si quiero hacer un protocolo muy bueno diferencia de masa muscular o pérdida de grasa o lo que sea sí que es verdad que a lo mejor es mucho más conveniente hacer un ayuno intermitente pero bueno vamos a seguir a ver qué tal va los siguientes días de reto y vamos a ver cómo acabo y qué conclusiones saco acerca de todo esto vamos a comer que me estoy muriendo de hambre el comer una vez al día me está haciendo forzarme a tomar mejores decisiones en la comida porque como solo voy a comer una vez me aseguro por ejemplo en este caso en vez de ir a un restaurante y comer algo y normalmente me quedo con un poco de hambre pues me voy a ir a casa y hacerme una buena alimentación y comer bastante bueno aquí tenemos otra vez el recipiente de lo mismo que comí ayer espinaca tortillas y a mezclarlo todo vale 83 sensaciones de hambre que vienen y van pero me noto bastante más ligero en cuanto a peso me noto que sí que me veo menos menos grasa corporal en el abdomen y muy bien ya os digo mi peso ideal es solo 81 kilos lo tengo clarísimo así que nada lo difícil va a empezar ahora porque hoy vamos a romper el ayuno otra vez al mediodía como siempre pero esta tarde nos vamos a Madrid y de Madrid nos vamos de vacaciones bueno de vacaciones de viaje a Italia con amigos lo vais a ver o sea va a ser más complicado hacer una comida del día y ahí va a ser donde va a ser tardar literalmente este reto así que tengo ganas de que lo veáis y vamos juntos a ver qué tal en Venecia qué tal en las caravanas cómo aguantamos esto de una comida del día y qué efecto genera eso en mí y en mi cuerpo vamos a ver qué tal vale vamos a romper el ayuno ya y fijaros con la comida de aquí tengo pollo asado con patatas al horno y por aquí tenemos una ensalada que son espinacas aguacate tomate fresas y un poco de miel brutal así que vamos a comer que me apetece mucho y tomo mucho aquí en este viaje es donde va a empezar lo gracioso son ahora mismo las 8 y 40 no perdón las 8 y 20 y ya empezamos nuestro rumbo al viaje vamos a coger el avión y llegaremos a super tarde a Venecia pero ojo ya empiezan a cenar ellos y yo no voy a cenar nada no me cuesta la verdad como estoy comprometido con vosotros o sea me doy cuenta con este vídeo que es súper importante la contabilidad es decir el tener a alguien que sabes que no puedes fallar porque te van a ver y en mi caso tener este vídeo y saber que tengo que grabar este vídeo llevo ya 4 días haciéndolo me es súper sencillo aguantarme el comer chicos he conseguido aguantar las tentaciones de este viaje única comida del día espagueti al pesto pechuga ensalada caprese durante estos días durante estos días la verdad es que no cogí mucho el móvil pero sí que es verdad que estuve disfrutando de la compañía de mis amigos estando por los montes de Dolomitas viendo un montón de sitios un montón de naturaleza pero por supuesto siguiendo con el objetivo el reto empieza a hacerse complicado cuando te dan a probar embutido típico de Toscana cogeros el mío chicos yo me quedo con las ganas estoy ayunando en qué momento se me ocurre hacer un reto venir a Italia de verdad dile dile suscríbete de momento solo hacía una comida al día y esta comida la elegía hacer al mediodía que era cuando más hambre podía llegar a tener y cuando mejor iba a poder hacer la digestión para por la noche entonces mi rutina siempre era la misma me despertaba en la caravana salía un poco a tomar algo de aire fresco bebía un poco de agua hacía café solo en la máquina como estáis viendo en este vídeo para todos mis amigos y ya a partir de ahí no iba a comer nada absolutamente hasta el mediodía y una vez hacía esa comida yo creo que es cuando empezaba el reto de verdad porque durante la tarde mis amigos seguían comiendo cosas e incluso se iban a cenar da igual si era pizza da igual si era carne lo que fuera y yo tenía que estar aguantándome las ganas de comerme cualquier cosa mirad esto es lo jodido de este reto que es ver a estos animales comiendo en un stick house con lo que me gustan a mí los stick house y estamos sufriendo aguantando con nuestra botella de agua no tengo un hambre realmente con beber agua ya está se me pasa la sensación de hambre así que bien lo único que claro es algo también dopamínico de decir hostia me apetece saborear comida y vivir la experiencia social es muy malísimo no merece la pena damos fe de que está cumpliendo que no lo hace por el vídeo es real o te pago los 50 euros chicos último día del reto son las 2 y 02 y hemos comprado en el supermercado embutido que vamos a comer es mi única comida de hoy vamos a disfrutar este último día sin comer dormir sin cenar me ayuda a descansar mejor cuando imagínate la gente yo era el primero antes que pensaba que tenía que desayunar primero tenía que prepararme tenía que comer un almuerzo una comida una merienda una cena y esta semana solo he comido una vez al día y he podido aguantar así que aguantando estos 7 días la verdad es que las conclusiones son muy positivas perfectamente podemos comer una sola comida al día perfectamente estamos hechos para comer menos más que para comer más de hecho yo me siento mucho más ligero y me siento con mucha más energía cuando como menos veces al día porque como por ejemplo como dice Andy Tate cuando tú tienes hambre no estás vago no estás perezoso y estás alerta para conseguir cumplir tus objetivos en cuanto al pesaje seguimos bajando progresivamente cada día del reto y al último día mi aspecto era bastante mejor y había conseguido bajar de peso hasta los 82,5 82,6 kilos aproximadamente y sobre todo sintiéndome mucho más ligero lo único que muchas veces por culpa de viajes por culpa de comidas sociales no me permiten tener la dieta que yo quiero y a ver sinceramente yo he visto que el protocolo de 16-8 es un poco más sano que el de ayuno de 24 horas pero sinceramente en cuanto a sensaciones no he notado gran diferencia en cuanto a energía y sí que he notado más comodidad en el hecho de comer solo una vez al día ya que para mí era mucho más fácil mantener un peso corporal más bajo que a mí me cuesta mucho en este aspecto bajar peso y además me mantenía más concentrado sin tener que pensar constantemente en parar de trabajar para hacerme la cena o parar de trabajar para hacerme el desayuno o tener que pensar en dónde iba a cenar o dónde iba a desayunar porque solo tenía que hacer una comida durante ese día no sé dime por los comentarios si te haces algún tipo de protocolo cuál es tu experiencia con el ayuno y cuéntame todo acerca de cómo tú vives estas experiencias y estos protocolos y si te mola todo esto te recomiendo que me sigas en Instagram porque ahí comparto todas las semanas todos los días contenido ahora por ejemplo estoy en Miami así que no se lo digas a nadie te lo cuento todo por Instagram Stories y nos vemos en el próximo vídeo espero que te haya gustado y hasta entonces te vigilo y haz el cambio adiós